A ritmo de marimba y con mucha alegría, los adultos mayores de Santa Ana recibieron su celebración. Además, fueron favorecidos con una consulta médica gratuita. Examen de osteoporosis, que es el examen de los huesos, también estuvo una nutricionista de Hospital Cade, un médico. Y ahorita pues que ya se da lo que es propiamente la actividad artística, artística cultural. Más de 100 adultos mayores fueron beneficiados. Agradecieron la ayuda recibida. Está muy bien porque nos ayuda a cada una de nosotros para que podamos estar en buen estado. Y que no sea solo hoy esta vez, sino que varias veces siempre que nosotros también necesitemos. Para mí ha sido muy excelente esta ayuda que nos han brindado, porque estas cosas nos lo dan todos los días. Y nosotros los ancianos necesitamos toda esta ayuda, ¿verdad? Y lo sentimos muy bien, ¿verdad? Con esto. Gracias a ustedes y nuestro señor que están con nosotros. La actividad fue organizada por la Casa de la Cultura de Santa Ana, Unidad de Salud Casa del Niño y el Hospital Cader. Es una actividad en conjunto con la Casa de la Cultura, ¿verdad? Nosotros creemos conveniente y necesario reconocer el esfuerzo y la dedicación que todos los abuelitos han dado en sus años más activos, ¿verdad? Toda la familia, Santareca en este caso. Estamos con alrededor de 125 adultos mayores, ¿verdad? Han sido varios realmente los que aceptaron esta invitación y es algo que a nosotros nos alegra porque el esfuerzo definitivamente ha sido productivo y nosotros agradecemos la presencia de todos ellos en esta tarde. Cada uno disfrutó al máximo los eventos artísticos. El acto se realizó en el cierre del mes del adulto mayor. Alegre con el paisito Chumbo, un gran artista nacional. ¿Qué le ha parecido? El acto me está pareciendo bien porque se puede decir que empezamos. Los adultos mayores recibieron atención integral. Además de un momento de diversión, también fueron beneficiados con consultas médicas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Alegre con el paisito Chumbo, un gran artista nacional.